Buenas gente, estamos en The Advid Elite Y había pensado en jugar con el payaso Y digo, a ver si me saco una partida de estas de 32.000 puntos, ¿no? Vamos a intentarlo Lo que pasa es que con el payaso no tengo una build que me guste Y debería jugar con el invisible Porque tengo que gastarle cosillas para el prestigio Así que creo que jugaré con este Carnicero, Noed, Furia Espiritual Y tomo una decisión, creo que es una buena build Barbacoa creo que va a ser mejor llevármela Que toma una decisión, no ¿Cuál me he quitado? Me he quitado Noed Noed no me lo puedo quitar, que como me rusen No hago nada Y... ¿Qué me llevo? ¿Las serpentinas? Prefiero guardarlas Podría poner esto para que empiecen separados Lo que pasa es que se van a pensar que es un mori Y me van a meter un russeo Pues... No sé qué poner Vas a poner caza mismamente Y voy a intentar eso Voy a intentar hacerme el máximo de puntos No sé qué a dónde llevo Hay uno que a lo mejor no me conviene Este O sea, hago las cosas más rápido Mientras estoy oculto No está mal Pero... Este es igual Pero un poco mejor Este es tremendamente Y el otro Considerablemente Sí, pero había alguno mejor Desaparecer no me interesa Mientras se materializa La penalización esa tampoco me gusta ¿Esto es acumulable? Sí Pues vamos a poner ese Reaparecer y reaparecer O sea, sería moderadamente Más ligeramente Sería considerablemente Aparecemos más rápido A ver si no tarda mucho Esto en buscar partida Lo de esto de los 32.000 puntos Depende de mucho, ¿eh? De muchas cosas De que no los mate rápido De que no me rusen No sé yo si va a ser posible Alguna vez lo he hecho Pero bueno Vamos a intentarlo Es que Ni me puedo enrusear Ni puedo yo Ir tan a saco Porque como vaya muy a saco Luego no me saco El máximo de puntos Vale ¿Sois premade? No lo sé A ver Vamos a mirar el perfil de este Privado, vale La primera en la frente Tiene una foto de la legión Supervivencia Moneda Suerte Objetivos Y caza yo A ver el mapa si ayuda O sea que si me rusean En Malicia No creo que me haga mucho Bueno Vamos a ver Que tal sale Lo mismo me conviene Ir muy Muy a saco Al principio La cinta Y luego Ir ralentizando Cuando ya me haya quitado Alguno y tal Yo creo que sería Lo mejor Pero bueno Tenemos que reaparecer Muy rápido Primero que he visto Al suelo Y abajo También es importante Para el máximo de puntos Que nadie se te suicide Porque si no Hay uno en este Y otro allí Pasa por Nea Que vas a la ventana No ¿Dónde vas? Caída equilibrada ¿No? Vamos a romper esto Ah no Ya está roto Tenemos aquí a otro El del sac Está bastante hecho Va Mega y a rescatar Vale Mech lleva un cuelgue Nea otro No Dwight uno ¿Quién no lleva? Creo que Mech no lleva Paso por delante del palé Porque puedo Vamos a romper este Llevo tres tokens De barbacoa Faltaría Mech ¿Quién no lleva? No 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 Hostia La había perdido al principio Y luego la he visto Vale Creo que la que se va a la izquierda Es Mech Ha pasado por aquí A Mech le he visto pasar por aquí Aquí estás Córreme Va a saltar la ventana Obviamente Ah no Lo mismo debería haberlo hecho Hostia Creo que habría sido bueno Dejar que me tirase el palé Pero bueno Porque palés No estoy rompiendo Ni uno Oye ¿Por qué no me ha dado El token de barbacoa? Era la que me faltaba Y llevo Ese está roto Ese también Vamos a mirar estos de aquí Creo que saben que llevo barbacoa Lo que más me va a costar Yo creo que va a ser brutalidad Bueno que la sacáis Antes de que entre en segunda Por favor Veo a uno allí Steve Va a entrar en segunda Tío ¿Queréis sacarla? No sé si ha llegado a entrar a segunda Creo que sí La mech seguro que ha estado rescatando A un montón de gente Tío Y luego a ella No la sacó ni Dios Steve Está que muere Dwight igual Malicia tengo bastante No O brutalidad es eso Hay algo que tengo bastante A ver si le sacan Coño Esta gente no parece rango Muy bueno ¿En serio? ¿Le vais a dejar morirse? Tampoco están reparando Sacad de coño Ahí está Lo mismo me conviene Es lugear un poco Por caza ¿Sabes? No me vaya a quedar corto Están muy ninjas ¿Qué cojones hacen? ¿Están escondidos o qué? Aquí está Nea Nea no sé si muere Y no sé por qué se pone Linterna si ni la usa Voy a dejar que me tire algún palé Bien Llevo dos Tengo tiempo de sobra Para romper palés Ahí se ha dado el susto ya No sé si Nea muere Creo que no Todos a taquilla Vale, no muere Veo ¿Qué hacen esos dos ahí arriba? No sé qué cojones hacen ahí arriba Pero bueno Vamos a por Steve Que el otro tenga que curarse Steve si muere Es lo malo Que me tire el palé A ver, por favor También me sirve Vale, está Dwight rescatando Dwight Rompemos esto Que está aquí Meg Que se vaya De momento Meg Es que no sé si Meg Muere o no muere De todas formas Habría que intentarlo No sé si se ha escondido Ha corrido O se ha metido en taquilla Totem Vale Futuro Noed Esta ha podido volver Vale, tengo lo máximo En brutalidad Creo Creo, eh No estoy seguro Porque brutalidad Hay malicia Me confundo Aquí creo que he visto Alguien detrás No sé dónde ha sonado Eso que ha explotado A ver Tal como los estoy viendo A ellos Creo que tengo La partida hecha Porque muy buenos No se ven Ese motor Tiene que estar A punto de hacerse Veo a alguien ahí detrás Creo que era Meg Meg con su sprint ¿Cómo corre la hijaputa? Lo que pasa es que no entiendo Por qué no me ha dado El token de Meg La barbacoa O sea Le pego aquí Y le da tiempo A saltar la ventana Estaría bien Que no muriera Bueno Bien no Estaría cojonudo Dime que no mueres Meg De booty Gracias Vale Pues que te saquen Sáquenme a Meg Por favor Bien Tengo que ver Cuanto tengo en brutalidad A ver si tocan algún motor Y lo puedo patear Y debería hacer más larga Alguna persecución No he visto nada A nadie con barbacoa Cuando la he colgado Esta gente Ya te digo yo Que está escondida Tienen que ser Rangos bajillos Porque juegan con miedo A ver como va Brutalidad Brutalidad todavía Le queda un poquillo A ver He colgado a todos Dos veces Y barbacoa No me ha dado El token Será porque cuando la he colgado No he visto a nadie Porque Si no Por eso no lo sé A lo mejor hay que ver a alguien Para que te lo dé Sería una putada Tío Y era con Con Meg Así que si la vuelvo A pillar y la mato En el último cuelgue Estaría bien ver a alguien Vale Furia espiritual Está activada de nuevo Esta gente Está escondida Tío Yo tengo que hacer mi ruta De todas formas Quedan cuatro motores Y están todos A un cuelgue Creo Vamos a por Dwight Golpe Vale ¿Qué coño dices? De momento me voy a quitar a este Tú mueres Y a ver si vemos a alguien Dos allí Uno se acaba de meter en taquilla Y acaba de salir Está Steve Y otro más Y Meg Vamos a por Steve ¿Cómo voy de caza? No lo sé Persecución Me falta todavía un poquillo Lo que pasa es que Ininvisible Creo que la persecución No cuenta No sé si matarle Le voy a dejar ahí De momento Necesito más persecución Vale Destrucción Regala destrucción Brutalidad Tengo el máximo Si los mato Creo que sacrificio En el máximo También Han levantado a Steve Me falta caza Le voy a perseguir un rato Bueno no Yo creo que a este Le voy a matar ya Me quito a Steve Me ha vuelto allí Ese motor Lo quiere hacer Y lo fallo Tío Me falta persecución Nea creo que moría ya Faltan Meg Y Y aquí está la otra La verdad que Me conviene que vaya A levantarla Voy a hacer como que No la he visto Mira ahí detrás del árbol Yo no la he visto Me voy Necesito que levante a Nea Sabrá que la he visto Y lo mismo Es que tampoco quiero Que se piensen Que estoy friendly Es una ninja La Meg Ahí detrás de un árbol Seguro La hijaputa Espero que no se haya puesto A reparar En vez de ir a por la otra Vale vale Estaba aquí En este árbol detrás Creo que ha ido a levantar Eso me Me viene bien a mi Les viene bien a ellos Ahora habría que perseguir A Meg Cuando tenga ya La persecución al máximo Empezaré a colgar Eso sí Bueno claro Trampilla no he visto Porque no hay Lo que pasa es que La Meg tiene miedo Y lo mismo Dice que te jodan Yo me voy por trampilla En cuanto mueras Vale La he levantado Brutalidad al máximo Malicia No sé ver Cómo está Malicia Eso es un problema No sé la Malicia Cuánto tengo Me ha aparecido Ver marcas ahí adelante Aquí veo Creo que es Nea Muy bien Vamos a pasar Un poquito de Nea Esa es idonea A ver Meg Dónde ha ido ¿No tendrá autocuración O qué? Me suena haberla visto Curarse antes Ella sola Me refiero Lo mismo tiene miedo Porque se piensa Que tengo vocación O algo Dice coño Que una invisible Que no veo Y encima Cuando me curo O llevará Voluntad de hierro A nivel bajito Desde luego Y quiere probarlo O algo Quiero saber Cuánto llevo De Malicia Se está haciendo larga La partida Ya lo sé Pero Es que quiero A los 32 Debería Matar a Meg Antes que a Nea Ahí está Meg Por si su token De barbacoa Ayuda en algo Golpe Tengo que perseguirla Un poco más Sí Vete para la ventana Yo de todas formas Tengo aquí Vamos a fallar un poco Al aire Para que no vea Que no la quiero pegar Y diga Uy que malo que es Está fallando ¿Cómo va la caza? Me he frenado Para dar el golpe Si no la daba Creo que ya tendré Bastante caza ¿No? A ver Ay Me falta muy poquito Bueno Yo creo que lo que tarda En perseguir a la otra Lo que pasa es que no quiero Que se vaya por trampilla A ver si la veo Me falta un poquito De caza Y es que Malicia No tengo ni idea Tío Y la otra va herida Ese es el motor del SAC Si no me equivoco Desde luego No están reparando Tengo curiosidad Por ver que rangos son Porque rangos altos Es que ni medios Me parecen Me parecen bajos Y muy bajos Tipo 17 18 20 Que a lo mejor Había uno ahí Que era rango medio Algún El Dwight a lo mejor Y el resto Nea tiene que ir a por ella Porque Mech Se la ha jugado antes Levantándola No creo que sea tan guarra De dejarla tirada ¿Dónde coño Se ha arrastrado esta? Está aquí Joder la nea Tío Que no se la juega Tío Es que como muera Desangrada Seguirán taquilla Vale La ha levantado Vale Tendríamos que colgar Primero a Mech Marcas Esa si le he fallado Yo de verdad Lo que pasa es que Se ha estado un poco Con la mierda La escucho Vale Aguanta ahí Voy a colgarla un poco más Más lejos Para ver a A la nea Vale Vale Estoy viendo a Nea Y no me han dado el token De barbacoa No sé cómo funciona esto Vale Cerraré trampilla Obviamente Tendrá adrenalina Estaría bien Cerrar la trampilla Creo que es malicia Por si acaso Voy un poco corto Tiene adrenalina Perfecto Lo mismo me la he jugado Puertas allí Allí Creo que no tiene Autocuración No sé Persecución al máximo Vamos a abrir Ah No me va a dejar abrir No Hostia Lo mismo debería haberla dejado Que abriera Ah bueno No da igual Ya está el en game Pues Vamos a ver Si he sacado Treinta y dos mil puntos Se ha hecho larga la partida A media orilla Aquí estaba el noed Ah Está a puntito de abrir Pero estaba herida Así que Aún sin noed La habría tirado Sacrificio máximo Vamos a ver Cuántos puntos Y qué rango eran Treinta y dos mil puntos El máximo Hostia Rango trece Doce 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 Y once Hostia Yo pensaba que eran Rango diecisiete Estos La NEA ¿Quién era? Este Debería ser el Dwight Yo creo Que no sé por qué En rango doce Lleva solo dos Pero bueno Estas del sprint Estas de la MEC Premonición Tal tal Esta sería la NEA ¿No? Caída equilibrada Adrenalina Evasión urbana No No tenía autocuración Y este No recuerdo quién era Uno dice que busca Derranquear ¿Quién? El Dwight Pues nada Partida perfecta Con Con el espectro Treinta y dos mil Puntillos Y nada Me ha sorprendido Los rangos La verdad No es por meterme Con esta gente Pero joder Creo que cualquiera Que haya visto el vídeo Habrá dicho Muy buenos no son Está claro No sé Una cosa es de ranquear Y otra Porque no han loopeado Ni una sola vez Me tiraban los pales A la primera Y Tampoco hacían Yo que sé Las persecuciones No duraban mucho En fin Da igual Partida con el espectro Treinta y dos mil puntillos Es un killer Que ya os digo Yo no lo suelo usar mucho No me parece que sea débil Pero tampoco Creo que esté Que esté muy OP Como otros En fin Lo dicho Nos vemos en el próximo Yo no lo suelo Yo no lo suelo Gracias.